Hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a otro video. En el video de hoy, les mostraré cómo transferir dinero de un banco determinado a Cash App. No es algo difícil, solo preparé todos los pasos que deben seguir para solucionarlo o para hacer esto, que es transferir dinero de un banco determinado a Cash App. Ahora, les compartiré estos pasos. El primer paso es abrir Cash App, así que inicien Cash App en su dispositivo móvil y, luego, vinculen la tarjeta de débito. ¿Cómo pueden hacerlo? Vayan a la pestaña de Banca o Mi Efectivo, luego presionen en Agregar un banco o Agregar una tarjeta. Luego, sigan las instrucciones para ingresar los detalles de la tarjeta de débito de su banco determinado. Y luego verifiquen la tarjeta, de modo que Cash App probablemente envíe un código de verificación o haga un pequeño cargo a su cuenta bancaria determinada para confirmar la propiedad. Siga las instrucciones para poder verificar. Y luego transfiere dinero tocando nuevamente la pestaña de Banca o de Mi Cash App y elige Retirar o Enviar Dinero. Y luego ingresa el monto que deseas transferir, y luego selecciona tu tarjeta de débito bancaria específica como fuente de financiamiento. Y el último paso, que es todo lo que necesitas hacer, es confirmar la transferencia. Y después de confirmar la transferencia, lo tienes listo, acabas de transferir el dinero de un banco específico a Cash App. Así que este fue el video.